El compañero Daniel Stingo, y se integra también a la conversación Carolina Espinosa, trabajadora social, dirigente sindical de Confusam, vocera de NOMA CFP, Mujeres Conosur, y vicepresidenta regional interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. Carolina, bienvenida a la voz de los que sobran. Hola, hola, ¿cómo están chicos? Un gusto verles, estar en este espacio tan importante, de las cosas buenas que nos han pasado en estos tiempos de pandemia, tener estas redes sociales en las que podemos hablar de los temas de verdad y con todo. Gracias, cariño. Así que aquí con la marraqueta, aquí está más calientita que nunca. Sí, pues más crujiente. ¿Qué se siente tanto tiempo el movimiento NOMAS AFP? La verdad, luchando para que entendamos entre todos y todos la verdad del sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué las pensiones son tan bajas, miserables, que finalmente no alcanzan para vivir? Ayer conversábamos y decíamos que el promedio de las pensiones que sacan las mujeres de 24.000 pesos no puede ser. O sea, el Estado ahí... No, no es el promedio, Alejandra, es la media. Perdón, la media. La media de la pensión autofinanciada. Tienes toda la razón. La media. Porque si no me van a retar los profes de matemática. Sí, yo... No, porque los promedios son engañadores. No es lo mío, ni las matemáticas ni las economías. Sí, pues los promedios son súper engañadores, ¿no es cierto? Y eso a uno le cuesta entenderlo cuando está estudiando matemáticas que son tan, ¿cómo decirlo? Como abstractas. Y cuando uno lo entiende después... Esas cosas las he aprendido con mi hija. Yo también. Y no es chistoso. Uno va entendiendo después la diferencia. Es verdad. Pero tanto tiempo, Carolina. Lo de ayer lo sintieron como un triunfo también. Oye, como un tremendo, tremendo, tremendo triunfo. De verdad. Que si uno lo mira en términos prácticos, es bien incipiente o bien de auxilio. Es que hay que entender que esto es lo que logramos ayer. Tiene que ver con la orfandad de un país que no tiene mínimas políticas de protección social. Que no quisiéramos en lo absoluto echar mano ni al seguro de cesantía, ni a los fondos previsionales, ni tener que esperar 120 días para tener un postnatal de emergencia. O sea, estamos en ese Chile. Entonces, en ese sentido, claro, el 10% es eso. Es el auxilio ante la orfandad de un sistema muy abusivo y un gobierno más sordo que nunca. Un gobierno violento. Un gobierno criminal. Pero en términos políticos, si se quiere decir mejor, de significancia de este ideario, colectivo, chuta, es tremendo. Es tremendo. Es que, miren, yo miraba así y decía, el Parlamento de Chile está representando a la ciudadanía. O sea, después de 30 años en que esto no ha sido ese, que es lo que deberá ser la pega regular del Parlamento. Bueno, eso se expresa. Eso se logra ayer. Que un Parlamento exprese y que legisle a favor de la gente. Es maravilloso. Realmente nos llena de esperanza. Yo creo que estamos entrando a los cambios que soñamos desde el 18 de octubre. Es que Chile despierta y claramente para la coordinadora de NOMAFP es un tremendo avance porque nos la hemos jugado todo este rato, sorteando la cantidad de obstáculos. Porque aquí ha habido campaña en terror, ha habido desinformación, ha habido un montón de cosas. Exacto. Pero esto se posibilita, sí, solo sí, porque Chile ha despertado y porque hubo, desde el 18 de octubre adelante, un pueblo que está, pueblos, porque además aquí tenemos pueblos originarios, tenemos muchos inmigrantes que son parte también de este colectivo que sueña con una sociedad distinta y vamos por ancho camino. Así que nada, feliz. Qué bueno, qué bueno. Sí, me encantó escucharte. A mí me hace mucho sentido lo que dice la Carolina Espinosa, porque dice el Parlamento representa a la gente, pero es porque yo creo que la gente le exigió al Parlamento que lo represente. Ha habido un sector, y eso sería, y yo creo que sería muy hipócrita no reconocer que hay un sector del Parlamento que siempre ha tratado de representar a la gente, pero no era la mayoría, porque la gente no va a votar, porque la gente, entonces ahora, bueno, ahora la gente dijo ya, ok, ya, no va a empoderar, entiendo que esto es importante, entiendo que el colectivo, como tú dices, que si actuamos todos juntos distintos, nosotros le dijo ya, 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 ya. Queremos que nos representen de verdad, hagan las cosas como, y el Parlamento estuvo a la altura. Entonces, ¿esto qué refleja? Que tenemos que ir a votar. O sea, pero es fundamental ir a votar. Porque voto va a ser que tengamos reales representantes ahí que estén permanentemente preocupados por lo que la gente quiere, y no cuando estamos encima pegándole la ventana. Entonces, yo creo que eso también es muy importante como conclusión. Totalmente de acuerdo, Daniel. Yo creo que eso es clave. O sea, yo sé que la desesperanza, la frustración de gobiernos post-dictadura que se dedicaron a perfeccionar el mismo modelo, a no generar los cambios que son. La alegría nunca llegó, y eso es una frustración que queda, y que explica por qué el nivel de apatía, la falta de participación, pero no. Yo creo que hoy día está más mitido que nunca que la lucha, que las transformaciones hay que batallarlas por todos los frentes. Y uno de esos frentes centrales son los procesos formales de elecciones de representantes, y eso significa no solo ir a sufragar, eso significa también pasar la cuenta, fijarnos cómo votan nuestros representantes, y por lo tanto hacer el control social. Sin duda. O sea, yo lo... Mira, antes que tú eras y está Giorgio Jackson, y yo le decía, mira, vamos a poner un letrerito al lado de cada diputado que se quiera reelegir diciendo, este diputado votó en contra del postnatal de emergencia, este diputado votó en contra del retiro 10%, este diputado... Y así, decirle, oye, ¿usted quiere votar de nuevo por este señor? Mire cómo votó los proyectos de ley que lo mejoraban a usted, que lo ayudaban a usted. Y eso tenemos que hacerlo. O sea, cada votante, o sea, cada votante, digamos, cada persona tiene que saber cómo vota ese representante que eligió. Por lo tanto, frente a eso, nosotros tenemos que cobrar, y lo digo en buen sentido, cobrar usted. ¿Usted me está representando realmente? Porque si yo soy de derecha y Chalper me representa, está bien. Vote usted por Chalper, porque va... Pero sabiendo lo que estás votando, y eso es súper importante. Claro, claro. Yo soy de derecha, defendo mi privilegio perfecto, yo voto por Chalper. Pero ojo, que si yo soy una persona que vive en Rancagua, y que, no sé, soy clase media, media baja, y que tengo mis problemas, voy a votar por Chalper. Estoy ejemplificando, no es nada con Chalper, pero es ejemplificando. Si es que él vota todos los proyectos que a mí me... Como tú dices, el colectivo necesita, y los vota en contra, voy a seguir votando por él. Entonces tengo que pensar eso. ¿Me explico, no? Claro que sí, por supuesto que te explica. Y a propósito de lo que decía Carolina sobre la campaña del terror. ¿Te parece, Carolina, que entremos en materia justamente? Yo le quiero pedir primero a la gente que nos está viendo que parte de la campaña del terror fue que nosotros íbamos a gastarnos la plata de este 10% del retiro de la AFP, que lo máximo que se puede sacar son 4 millones y algo. lo vamos a gastar, pero, no sé, en viajes de lujo, poniéndolo en paraísos fiscales, comprándonos autos y televisores. Eso es lo que se ha escuchado. Así que le quiero decir a la gente, si quieren comentar con nosotros, por ejemplo, en qué gastarían su 10%, ya que tenemos una comunidad tremenda, grande, ¿no es cierto?, masiva, ¿en qué están pensando ustedes que van a gastar un 10%? Yo, personalmente, lo digo, al tiro lo digo aquí, me pongo de ejemplo, yo voy a pagar deudas, nada más que deudas, no tengo nada más. Ya, bueno, ya, un asado. Cuando se pueda, un asado y lo invito a todo. Ya, voy a guardarme una... Además, tú prometiste el asado. Me metí el asado, así que voy a guardar una parte para el asado. Aunque, voy a ser sincera, mi marido siempre está listo para el asado. Así que, no sé si tengo que guardar algo para eso. Oye, no, pero de verdad, nos estaban haciendo recién preguntas sobre esto de la expropiación, que ayer los senadores conversaron profusamente, especialmente los senadores de derecha, ¿no es cierto?, en Abombaer, incluso citando a Allende de una manera descontextualizada. Ya se pasó, hay que ser muy patúa para eso. Y a Eduardo Freymontalba. Y a Eduardo Freymontalba. No, sí, impresionante, impresionante. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Carolina? Sí, la verdad es que está claro que el impacto económico de esta debacle que iba a quedar en Chile era una parte de la campaña del terror, porque lo que está de fondo no es eso. Es un tema mucho más profundo que abre la ventana, el espacio de verdad, de transformaciones, esa significancia más política, de ideario, colectivo, que hoy día logramos alcanzar con esto. Si es que se confierta, porque todavía hay... Bueno, pero tiene que ver con que hay un sector que está defendiendo con dientes y muelas y uñas y con artimañas de la peor, calaña, su privilegio, su condición de abuso. Después les vino el argumento de preocuparse de las bajas pensiones. ¡Uy! Están todos preocupados de las bajas pensiones. Como que uno pudiera a alguien creerle, si es que tenemos pensiones de miseria. Y francamente, si es que no hay ningún mecanismo de reintegro o un nuevo sistema, un verdadero sistema de seguridad social en el futuro, el impacto es de entre un 2 y un 10%. O sea, estamos hablando de entre 2 lucas, 10 lucas, 15 lucas, 20 lucas. ¿Qué es eso? O sea, por favor, ¿de qué me están hablando? Es un sector de la derecha empresarial que no es que tenga en argucias para resistirse a las transformaciones que son inminentes, que son absolutamente necesarias, esenciales en cualquier sociedad civilizada. Claramente, eso también nos pone en alerta, porque el nivel de beligerancia y de violencia que genera esta extrema posición de defender privilegio es muy compleja. Yo no quiero que nos olvidemos que, por ejemplo, uno de los ideólogos de esta fusión de varias iniciativas legales que se constituyó en este proyecto del 10% finalmente, fue amenazado por gente de patria y libertad, con amenazas. O sea, la concejala de las condes llamando al estallido militar. Estamos hablando de persecución, de violencia, porque mientras además nosotros como pueblo estamos demandando esta cuestión que es tan de auxilio y de emergencia, como es poder hacer uso de nuestros fondos previsionales, siguen llegando embarcaciones con carros policiales carísimos para reprimir las manifestaciones sociales. En los establecimientos de salud no tenemos recursos para atender a la gente, para tener equipos de protección personal, para el personal sanitario que arriesga su vida ahí y resulta que este Estado sigue violentamente resistiendo los cambios. O sea, no nos olvidemos que también hay un proyecto de ley de modernización del sistema de inteligencia bajo una doctrina de seguridad interior del Estado que está hablando del enemigo interno. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los enemigos internos? Finalmente somos... ¿Cómo? ¿Quiénes son los enemigos internos para este gobierno? Dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles. Lo vimos, han salido reportajes sobre eso y es realmente vergonzoso, ¿no? Sí, entonces es súper complejo porque se utilizan todo tipo de argumentos, se está legislando igual, apurando el tranco. Es decir, también mientras esto se discute y avanzamos en esa línea, el gobierno como chantaje empieza después a ponerle apuro a la pseudo-reforma al sistema de pensiones que impulsa este gobierno, que no es nada más que ponerle otra vez un par de parchecitos y tinglados y seguir en un modelo de capitalización individual que es un sistema absolutamente fracasado, fracasado para el objetivo de pensiones. Claro que es muy útil para quienes están en el poder. Claro que sí. Exacto. Mira, la gente está... Kazana Kran, que tú debes ubicar, Carola, nos hablaba un poco de que el proyecto del gobierno lo que quería era, claro, aumentar del 10, ponte tú que al 3 o al 15, lo que fuera. En un principio, metiendo la misma plata en la AFP. ¿Por qué? Después, como la presión, la tapa se escuchaba hasta el Estado Nacional, disculpen el anglicismo, dijo, bueno, un porcentaje entonces a un medio solidario, pero que fue una gran AFP estatal. No, hubo un sistema de ahorro común, ¿cierto? Con una visión solidaria. No. Entonces, siempre está tratando de meter estos cuñas, ¿no? El gobierno... Y yo supongo que se va a encontrar con una oposición, porque es ley, estamos hablando del 50% debe ser aprobado, una oposición unida en decirle, no, señor, lo que tiene que pasar es que las AFP van disminuyendo y va aumentando un fondo común y el sistema solidario también. Hay sistemas mixtos reales. El sistema mixto no es meterle más lucas a una AFP estatal, señor. No. Es un reparto, ¿cierto? A los que tienen muy mala pensión hoy día y además el ahorro común de todo solidario. Entonces, esa es la verdadera batalla que viene ahora, yo creo, en el Congreso, ¿no? Exacto. Oye, esa es la gran batalla que tenemos que dar y que hoy día con esta aliciente que estamos alcanzando tiene que reforzar nuestro compromiso porque es posible. Nos han metido una cantidad de falacias y de engaños permanentemente en este país, como que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados, como que este sistema AFP se exportó a otros países, cuando la verdad es que... Se exportó a 30. Claro, a 30. Pero disolvieron. Y vinieron de vuelta porque, o sea, con gobiernos de derecha inclusive, lo eliminaron porque no sirve lo absoluto. Entonces, es muy relevante que nos recompensamos de que necesitamos ir al tema de fondo y el tema de fondo significa instalar un verdadero sistema de seguridad social. Nosotros como coordinadora tenemos una propuesta técnica para un verdadero sistema de reparto tripartito, con fondos de reserva técnico, un sistema moderno, no la caricatura que nos quieren decir, ah, estos quieren volver a las cajas de antes. Nada que ver. Estamos hablando de un sistema que es moderno, que reconoce cuánto tú aportas, pero que tiene beneficios definidos. Tú sabes cuál es tu piso, cuál es tu techo también. O sea, hay reglas claras. Tiene incorporación de perspectiva de género, por supuesto, porque hay una cuestión de inequidad salarial en el mercado del trabajo, además del no reconocimiento a las labores de cuidado, no remuneradas que hoy día tenemos mayoritariamente a las mujeres. Entonces, toda una mirada de seguridad social. Y para eso vamos. Y lo que está en el Parlamento hoy día como proyecto de gobierno es nada. O sea, se plantea el aumentar la cotización a un 6% y de eso una parte hacer un mini, mini, mini sistema solidario, pero es absolutamente insuficiente porque no hay vuelta atrás. Este sistema de capitalización individual no resuelve. Y por lo tanto, yo espero que todos los parlamentarios, senadores y senadoras que ayer rechazaron este segundo artículo de este proyecto del 10% que tiene que ver con el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, porque plantearon que no más arreglo esto, sino que sentémonos a hablar de un nuevo sistema, estén efectivamente pensando en un proyecto que es verdad de nuevo sistema y no tenga años del proyecto del gobierno. Eso es lo que yo te voy a decir, porque yo ayer lo escuché eso también, igual que tú, y yo dije, no pueden ser tan patudos estos que están defendiendo el modelo de las AFP, ahora me están diciendo que están tan preocupados y no quieren aprobar esto del Fondo Solidario porque están... No, porque no, no pasa nada, hay que sacar las AFP para siempre. Bueno, entonces ahora se las vamos a cobrar porque lo dijeron ahí y había muchas personas conectadas viéndolo, yo me incluyo, Carolina también, estábamos muy, muy... Voy a leerle algunas de las cosas que dice la gente en qué gastaría su 10%, ¿no es cierto? Llevamos muchísimos, más de 40 comentarios que lo gastarían en pagar deudas, por si acaso. La mayoría, la mayoría de las personas dice que lo gastaría en usar, en pagar deudas. Por ejemplo, mi 10% lo ocuparé en ir al oftalmólogo y lentes nuevos, son muy caros y no había podido hacerlo. Y además, como es mi plata, haré lo que yo quiera y nadie puede cuestionar. Robin dice, mi 10% lo usaré para pagar la deuda con la banca, eso es lo que más me duele. Pero vas a poder dormir tranquilo, Robin, por fin, para que no te llamen a las 8 de la mañana en un día sábado. No hemos ganado nada, nos siguen robando a destajo las AFP. Mientras, ¿en qué me gustaría este 10%? En pagar deudas. O sea, un saludo a la tremenda Carolina Espinosa, dice Pablo Vadilla, de No Más AFP. La lucha de años comienza a dar frutos, gracias por mantener viva la estrella de la esperanza. Mira qué lindo, escribe también Pablo, siempre es que es muy bien. David Pinto dice, Daniel, la oposición también la compone la ADC y el PPD, pueden meternos un gol igual. Y Tatiana y Pinza dice, y como sea que se gaste, va a volver a mano de los mismos o no. Deudas a bancos, compras, reactivando la economía como les encanta a ellos. El temor real es que se acabe el sistema y espero que así sea, dice Tatiana. Hay mucha gente escribiendo sobre qué haría o no haría con su dinero. También en estudios, en salud y en deudas. Es lo que principalmente podría yo decir más o menos que la gente está diciendo. Por ejemplo, Andrés Pinto dice, en pagar un magister que estoy cursando actualmente. En salud, dice, muchos van a ver temas de salud que se han postergado por el alto costo de estos. O sea, justamente es lo que la gente necesita y hemos dicho durante tantos años. Servicios básicos, en derechos sociales que deberían ser derechos, ¿no es cierto? Y en eso va a gastar la gente su dinero. Eso es lo dramático, ¿no? Eso es lo dramático, porque en el fondo, como que la acusación de que no sé qué, no sé cuánto. La gente la va a usar en general en cosas absolutamente necesarias. Que necesitan, que están esperando, que las tienen ahí, que saben que tienen que gastarla en eso. Pero si alguien la quisiera gastar en lo que quiera, es problema de él. O sea, déjense joder. Es tu plata. O sea, sabemos que la mayoría va a gastar en cosas como básicas, necesarias, comida, pagado de cuenta, pagar deuda, etc. Pero si alguien por ahí tuvo una suerte y la recibió no sé qué otra plata, ¿qué se mete en ello? O sea, es la plata de la persona. Nos han dicho desde que implementaron el sistema del año 81 que esta es tu plata. Bueno, no te metáis con el tiempo, que hagas lo que quieras. Que te metís tú en lo que hace esa persona con su dinero. ¿Carolina? Sí, no, absolutamente. Yo entiendo que esto de verdad que es una medida de auxilio. Antes lo decía, de la alfandad de un gobierno que no tiene ningún nivel de empatía ni de reconocimiento. Como que viven en un mundo paralelo. Y por lo tanto, esta posibilidad que hoy día tenemos nos abre hartas puertas y además nos va a ayudar a reactivar la economía local. No queremos más shows de cajas de alimentos. Queremos desarrollar nuestros propios espacios. Yo creo que es fundamental que este proceso que hoy día estamos viviendo nos sirva como un tremendo aliciente para seguir adelante. Tenemos toda esta situación de pandemia, de tanta hambre, dolor, de tantas muertes, de muertes criminales por culpa de un gobierno que ha manejado de la peor manera esta situación de crisis sanitaria. Nos sirva para seguir reforzándonos en nuestro trabajo de las joyas comunes, del pueblo, ayuda al pueblo, de este Chile que despertó. Y yo creo que es fundamental. Estamos hablando de cambios estructurales. Una nueva constitución, un verdadero sistema de seguridad social, salud, educación como derecho humano, no más en manos del negocio. Y eso también, esa transformación estructural requiere sin duda también una transformación cultural. Una transformación que yo creo que empezó el 16 de octubre y que tiene que ver con que levantamos la cabeza para decir basta de justicia, pero también para mirarnos, mirarnos a los ojos, conocer a la vecina, al vecino, en el trabajo, a los compañeros y compañeras, a fortalecer el sindicato, a ingresar a los centros de alumnos. Es decir, lo colectivo, superar este individualismo, competitividad, este ráscate por tus propias uñas que ha instalado este modelo, que nos depreda y que nos divide, que nos atomiza. Nosotros necesitamos una sociedad más humana, más cercana. Y eso pasa entonces por esta forma nueva de seguir creyendo y pasando por la necesidad de unidad. De unidad más que nunca, porque tenemos tremendos retos, tenemos un proceso de convención constitucional a la vuelta de la esquina y tenemos que ser capaces como pueblos, como habitantes en este territorio, de enfrentarlo de manera unitaria para alcanzar nuestro objetivo, porque el enemigo es poderoso, es minoritario en términos de cantidad de gente, pero tiene a su haber los medios de comunicación, el poder económico y toda esta cultura que nos ha tratado de instalar. Y esa cultura de lo individual tenemos que superarla, no cabe duda. Tenemos que ser capaces de pasar a un estadio superior de vida. Imagínate que en otros países, claro, mirando en la Unión Europea, por ejemplo, hoy día leía cómo Angela Merkel y Macron, dos mandatarios de derecha, lograron convencer al resto de la Unión Europea de que tienen que ayudar a los países que... y hacer un fondo común para ayudar a los países más pobres de la Unión Europea y los que estuvieron más afectados por la pandemia. Es realmente muy interesante lo que pasó ahí. Yo creo que ahí hay un tema que en términos mundiales podría llegar a cambiar el orden de los factores y eso es muy, pero muy interesante de analizar la diferencia de lo que pasa acá, que todavía siguen los de, ¿no es cierto?, un grupo que terminó separando a la derecha, ¿no es cierto?, porque hoy día vemos cómo Desbord, Andrés Longton, todo a favor del retiro del 10% de la AFP. Terminaron separándose. Yo creo que aquí estamos viendo cómo se van moviendo las fuerzas y van cambiando de lugar. Así que eso, yo creo que eso es lo que nos tiene tan contentos y tan contentos, ¿no es cierto, Carolina? Exactamente. Oye, voy a leer un último mensaje que dice, de Beatriz, dice, después de cuatro meses sin poder trabajar, tengo cuatro arriendos sin pagos. Necesito dormir tranquila. Con eso entendemos lo que está pasando. Muy bien. Carolina Espinosa, muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran y por esa lucha de tantos años, como decía Pablo Vadilla. Un abrazo para ti. Un abrazo grande. Déjenme decirle algo a propósito de lo que decía Ale, que me parece importante, que también ahí está la iniciativa de este impuesto a los súper ricos. Sí. A propósito de lo que está pasando a nivel planetario también. Esta crisis, esta pandemia, nos está permitiendo darnos cuenta que este sistema neoliberal no sirve para vivir de manera civilizada, humana, y por lo tanto, la instalación de sistemas tributarios progresivos de la justicia fiscal es necesaria y en Chile yo creo que esa pelea tenemos que tomarla con mucha fuerza porque efectivamente para lograr tener justicia social y derechos sociales y humanos garantizados necesitamos servicios públicos de calidad, necesitamos un sistema tributario que permita implementar todo esto. Así que, nada, yo solo decirle a todas y todos que somos esenciales cada una y cada uno de nosotros en esta lucha. Así que, a seguir con toda la energía para empujar los grandes cambios que Chile quiere y se merece de todas maneras. Muchas gracias. Y nos deben felicitarlos por el programa porque es tremendo aporte. Nos encontramos en otra mesa de las que sobran. Que estés muy bien, Carolina. Besitos. Siempre. Eso. Chau, chau.